Espero que ahí estén preparados mis alumnos extra fit a full. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo arrancaste? Estamos a full. Hoy me traje. Él es un amigo que lo conozco hace bastante. Me regaló un libro. Es un genio. Escribió un libro de fitness. La verdad que la tiene súper clara. Ah, no, prepará. Avísenme eso, chico. Me preparo un poco más. Me preparo bien. Claro. Perfumito. No, él es preparado también. Así que... ¿De cómo se conocieron? A través del culturismo, del fitness, preparando gente, compitiendo. El fitness pasado subiste unas fotitos. Ahí, ojo. No sé si acá el equipo lo vio. Lo siguen de cerca. Pero yo lo vi y dije, apa la papa, la pipeta. ¿Qué pasó? No, el año que viene puede ser. Si se va a competir en extra fit, lo cubrimos todo. Todo. Bueno, por cualquiera igual presentémoslo. ¿Vamos a presentarlo? Dale, bienvenido. Bienvenido, Cristian. Adelante. ¿Cómo estás, amigos? Hola, Genio. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, chicos? Qué lindo estar acá. Escucha. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos también competís? Yo compito. Bueno, este año... No, todos compitan acá, loco. Yo quiero competir también. Te voy a preparar, ¿eh? Este año bajé un cambio. Me dediqué más a lo profesional. Pero sí, me encanta competir como él. Es algo que vos dejás y después tenés que volver. Es inevitable. Yo siento, viéndolo afuera, algún día podemos hacer un especial de esto, que es re necesario frenar también porque... Sí, es necesario. Y después retomar porque es muy brusco el cambio para el cuerpo de competencia. Todo deporte de alto rendimiento necesita su descanso. Llevas el cuerpo a un límite alto y después tenés que... Es duro a nivel mental, duro a nivel físico y emocional. Sí, para mí lo emocional es lo peor, ¿eh? Que te digan, no podés comer chocolate. No, 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 no. Es complicado. Esa cajita que tenés en la heladera, ¿no la podés abrir más? No, ¿qué heladera? Yo las tengo escondidas en toda la casa. En toda la casa. Olvidate. Claro, no para despistar. Olvidate. Ah, perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, armé un circuito full body. Vamos a trabajar un poquito todo el cuerpo. Y la idea es acelerar el metabolismo, ¿sí? Y vamos a hacerlo primero una vuelta nosotros. Pero en casa, el que quiere puede hacerlo dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Depende del nivel de intensidad que manejen cada uno. Eso está bueno porque te cuento, bueno, con la auto lo hablamos siempre. La gente que está del otro lado y que nos sigue, hay gente que entrena un montón y hay gente que está empezando. Entonces nosotros hacemos adaptado para todos los niveles. ¿Y qué tienen que hacer, amigo? No, ante todo siempre las... Los chequeos médicos. Los chequeos médicos, estudios. Estudios antes de realizar cualquier actividad física para tener todo bajo control. Estamos ready, te seguimos. ¿Qué necesitamos en casa? Después vamos a usar unas colchonetas, unas mancuernas. En el que no tiene mancuernas, puede usar unas botellitas o cualquier elemento que sea de fácil agarre y que sirva como para ejercer un poquito de presión. Nada más. Genial. Bueno, primero vamos a hacer un poquito de movilidad, muy livianito. Vamos a calentar las articulaciones. Cada uno sabe qué articulación le duele más. Te juro que Lauti los hombros. Los hombros ahí, crujiente, suena a todos. No, qué hombro, Lauti está. Mal, mal. Lauti está. Estamos, estamos. Yo espié un poquito el otro día cuando se cambiaba el camarín porque compartimos camarín. Está cañón, Lauti. Y dije, ala, papá, chucho. Yo hoy le pregunté cuándo competía, para que te des una idea, porque lo vi muy bien. Claro, imagínate cómo llegaba. Ey, ganás o ganás, Iván, nos tenés que hacer quedar bien a todos nosotros. Sí, no, 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 por favor. Ya es campeón, ya es campeón, Lauti. Que no lo cuente, es campeón. Así que bueno. ¿Ganaste, amigo? Una vez que gané un torneo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y te pusiste la zunguiluli? Claro, en turismo. ¿De qué color? Negra, negra. Ah. Te tenés que pintar, tenés que poner un aceite. Tenés que jugar con una dorada. Pero cuando, sí, es la próxima. ¿Me pone mal que sea tan chiquito eso? O sea, la zunguiluli. Es complejo, es complejo, es complejo. Pero bueno. Raro, ¿suno? Raro. No, basta, dale, entrenemos. Dale, dale. Empecemos a entrenar. Bueno, para empezar vamos a hacer entre 12 o 15 repeticiones de sentadilla, ¿sí? Sumo. El que quiere lo puede hacer con una mancuerna, el que no quiere lo puede hacer con el peso corporal. Hoy estoy, remanija, así que voy a agarrar la manija, la manija. Muy bien. La mancuerna. Muy bien, muy bien. Genial. Con la última estamos cuidando, vamos a trabajar más livianito. Ella va a ser la parte difícil. Bueno, vamos a hacerlo lento y controlado. Che, tu Instagram no entra en el graf de lo largo que... Ahí es gigante, perdón, perdón. Bueno, arrancamos. Uno. Vamos a hacer entre 12 y 15. Dos. Bien lento, buscando el rango articular. Dale, che. Tres. Bueno, sentadilla sumo, recordemos que estamos laburando. Cuatro. Aductores, aparte interna de la mierda. El jamón. El jamón fin. Seis. Ese jamón que molesta cuando te pones un short. Mal. No, no, está mal. No te tenés que no poner el short. Ponétele igual y le llegue el jamón. Amigo, no, bebé. ¿Explicá un error común de este ejercicio que lo veo muy seguido en el gimnasio? Bueno, mirá, la sentadilla, ahí estamos con las 12. Es complicada en el sentido de la sobrecarga primero. O sea, tiran más peso que tienen que tirar y no buscan el rango articular. Ok. Se van hacia adelante, llevan la rodilla por delante de la punta del pie y no. Lo que hay que buscar es bajar lento, coordinado, sentir en el eje del cuerpo y subir. Cuando más lento es un ejercicio, más tiempo de tensión mecánica va a tener el músculo, lo que genera más hipertrofia. Mi entrenadora siempre me dice, lento, concentrado y al fallo. La vi a tu entrenadora en el programa acá. ¿La viste? Sabe, y sabe mucho y se nota. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de gemelos también, ¿sí? Para seguir trabajando en el tren inferior. Subimos, apretamos, controlamos y bajamos lento. ¿Sí? Entre 2 y 15. Chicos, no es muy común hacer gemelos, pero está bueno trabajarlo. Es muy importante. Súper necesario. Súper necesario trabajarlo. Cuando te ponés un taquito, yo no uso tacos, pero bueno, la gente que usa... ¿No usás tacos? No, no, no se camina en el taco. ¿Vos, Lauti, usás tacos? No. No, no, tampoco. Te puedo llegar a usar una zapatilla con otra forma, pero... Sí, cuando compite, usa. Sí, me puedo tirar, ¿eh? Me voy a wellness. Vas a estar un poco pasadita de tamaño, pero bueno. ¿Hay videos? Si hay fotos, hay videos, dale. Yo tengo videos, fotos de todo, Lauti, cuando competí. Sí, 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 sí. Olvidate. Bueno, ahí estamos con gemelos. Bueno, hay maneras de hacer pausa entre series, pero como venimos charlando y ya la pausa está, podemos hacer un poquito de elongación, el que quiere, del grupo muscular que trabajamos, o directamente podemos seguir al siguiente ejercicio. Seguimos. También más la parte cardiovascular de cada uno y cómo se controla. Bien, vamos a trabajar un poquito de hombros, ¿sí? Sí. Si quieren unas mancuernitas. Dale. El Tecno Gym, pasame. Las mejores. Las mejores. ¿Qué vas a agarrar? Vos estás ahí hablando de que vas a competir y te agarrás la de dos kilos. No, esta está bien para arrancar. Yo voy a agarrar estas, mirá. Ok. Que las tengo a mano. Bueno, hay dos variables de press de hombros que podemos hacer básicas y muy buenas. Una es la press Arnold, que la conocés, que es como me miro las uñas y voy hacia arriba. Bajo lento y me vuelvo a mirar las uñas. Esta es una variable. Vamos a hacer 12 o 15 repeticiones. Vamos. ¿Se cuidan las uñas, Juli? No. ¿No? Mirá, me las veo acá y digo, menos mal que no están saliendo en cámara. Menos mal que te digo press Arnold y que no se ven. Una locura. Es para eso, es para evitar que se ven las uñas. Me pueden los nervios. Este es un ejercicio de hombro donde estamos trabajando la parte anterior del hombro, la parte de adelante. Exactamente. Siempre decís, Lauti, que el hombro está dividido. En tres partes. Anterior, medio y posterior. Adelante, al medio y atrás. Ahí estamos. Ahora lo vamos a combinar con unos vuelos laterales. El vuelo lateral me mata, me encanta. Me encanta porque es de los ejercicios que más siento. Y algo importante para conectarlos es que cuando suban, el codo quede por encima de la línea de la muñeca. Error muy común es que suben con las manos así y eso pasa a salir a volar. No es. Juli, la otra vez. Ahí. Fui al gimnasio. Sí. Así. Y 5.000 kilos. Ahora culpa tuya. Miro a toda la gente que lo hace mal y me pongo mal. Te juro que yo lo quería corregir. Te juro. Pero dije, no, no me quiero meter cada uno. Diva. Es complicado. Que mire extra fit. Tiene que mirar extra fit. Vamos a tener que pasar el programa. Che, mirarnos a las 10. Bueno, ¿de estas cuántas son? Vamos a hacer entre 12 y 15. Ah, ok. Lento y controlado. Si queremos darle más intensidad podemos subir, frenar, hacer isometría y bajar lento en la barça excéntrica. Se siente un montón. Ahí se pica, ahí se pica. Sí, se pica y no se bolla. Ahí va. ¿Cuántas repeticiones de estas? Entre 12 o 15. Obviamente que está más entrenado puede hacer 20, 25, no hay ningún problema. Bien. Siempre controlando la carga, siempre priorizando. Bueno, ya estamos. La calidad por la cantidad. Me saca el plano, no puedo dejar de hacer. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Si te estaban matando con la cámara, no podía robar. Me dejé caído de gusto y yo tengo que seguir. Bueno, vamos a buscar dos colchonetitas o tres en realidad. Porque lo quería explicar y que ustedes entrenen. Tenemos. Sentadilla búlgara. No, sumo. Sumo. Ah, cualquiera. Combinada con gemelo. Sentadilla sumo. Cualquiera búlgara las ganas. Hace un montón no hacemos búlgaras en extra fit. Sí. Sentadilla sumo. No, combinada con gemelos. Con gemelos, bien. Después tenemos press Arnold. Sí. Combinado con vuelos laterales. Con vuelos laterales. En super serie, exactamente. Y ahora vamos a hacer un poquito de la parte pectoral. ¿Sí? Bien. Acostado en la colchoneta vamos a hacer un press de pecho. ¿Bien? Sí. Y después lo vamos a combinar con apertura. Bien. Pero bien acostados. ¿Por qué? Porque es importante tener estabilizada la espalda y que los codos no vayan por debajo de la línea. Entonces, el que está arrancando evita una lesión por sobrecarga, chicos. Espectacular lo que está diciendo. Ahí se ve bien. Se ve bien. Perfecto. ¿Recomendás este ejercicio a las mujeres? Por ahí las chicas no realizan mucho pectoral. Yo rehago. ¿Vos hacés? Genial. Pero viste que muchas chicas no realizan. Una vez por semana y un ejercicio. O sea, no es que entreno seis veces y solo uno de esos días hago ejercicio de pecho. Pero creo que está bueno entrenar la integridad, ¿o no? Sí. El cuerpo se entrena como un todo. Exactamente. Es así. No importa que seas hombre o mujer. Todos los grupos musculares tienen que tener tonicidad. Y es una manera de mantener la salud. Poder tener hipertrofia, que es importantísimo. Porque si no, después de los 40 entramos en sarcopenia. Empezamos a perder masa muscular. Y empiezan los problemas de posición, de estabilidad. Es muy complicado. ¿A partir de qué edad empieza como a costar más, generar masa muscular? ¿O eso es un mito de que hay edad? Mirá, en realidad no es un mito, es verdad. El hombre después de los 25 baja el nivel endógeno de testosterona. Entonces se da que es más complejo. Y la mujer ya de por sí tiene 10 veces menos testosterona que el hombre. Sí. Y un 40% masa muscular menos que el hombre. Sí. Por eso el hombre también baja más rápido de peso. Más masa muscular, más fácil bajar de peso. Que nos odian ustedes, ya lo sé. Sí. No, es importante toda la vida. Comer bien, muy importante. Hidratarse, que la hidratación es fundamental. Y sobre todo hacer entrenamiento de fuerza. Sí. No hay que escaparle a la fuerza. Está muy subestimado el entrenamiento de fuerza. Viste, sobre todo en las mujeres, y está re bueno hablar de esto, las mujeres creen que si van a entrenar fuerza van a quedar grandotas. Van a quedar grandes. Y para quedar grandotas no solo tenés que comer una locura, sino que tenés que hipertrofiar, entrenar muy fuerte. Muy fuerte. Mirá, para quedar como dicen, yo no quiero quedar como un hombre, ni los hombres podemos quedar como hombres. A veces haciendo un montón de esfuerzo. Así que no es fácil. Chicas, entrenen, que lo único que va a pasar van a mejorar el tono muscular. Yo siempre digo que las chicas tienen que entrenar el doble más duro que el hombre. Y te va a poner más buena. Eso sí. Lo ideal es así. Vamos a combinar con un poquito de apertura para pectoral. Lento, controlado siempre. Bajo hasta el piso, digamos. Un poquito menos, así sigue en contracción, porque si llegamos al piso, lo que vas a notar, mira, prueba, es que claro, el músculo relaja, entonces estaríamos robando un poquito. Pero bueno. Mirá, es un error común ver en los gimnasios cuando realiza la apertura, ya sea plana o inclinada, mantener las mancuernas siempre a la altura del pecho y siempre manteniendo la misma línea. Por lo general, lo tiran hacia atrás, haciendo que la articulación del hombro entre en juego y se pueda generar una lesión. Por eso siempre manteniendo ahí y el pecho hacia arriba cerrando. Es muy importante para mí el trabajo de hombros, porque el hombro conecta todo el tren superior con el tronco. Entonces, si vos querés progresar a nivel tamaño pectoral o tamaño dorsal y no tenés el hombro fortalecido, viene la lesión. Manguito rotador, estamos todos achacados. Por eso en pecho inclinado te habrá pasado, te tira el puntazo y después decís, ¡fah! Y yo sé que acá terminamos la primera vuelta. ¡No! ¿Ah, no? ¿Sí? No, 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 no. Todavía falta espalda. ¡Falta espalda! Vamos con un poquito de espalda. Vamos a darle espalda. Vamos a hacer un poquito de remo. Dale. Vamos a remar ahí, llevándolo hacia arriba, apretándolo con retención y bajando lento. Siempre el control es lo que vamos a utilizar en esta rutina como base. Ah, ¿querés mostrar lo de perfil? ¿Cómo no? ¿Ahí se ve mejor? Sí. Subo, aprieto y llevo lento. Es reimportante lo que marca siempre el auti, hasta dónde llega el codo y que no pase la línea. Y la espalda siempre, siempre derecha. Es muy importante. Un error común es ya una mala posición desde el principio, encurvado. Es muy complejo. ¿Cómo te das cuenta cuando el peso está liviano? En realidad, bueno, yo doy una recomendación. En vez de ir a la sobrecarga y seguir subiendo el peso, bajar la velocidad del ejercicio y sacarle la inercia. El control es lo que va a generar mejor, digamos, un desarrollo muscular. No la sobrecarga. Vos vas a desarrollar, si no fuerza, pero no hipertrofia. No es directamente proporcional la fuerza a la hipertrofia. Hipertrofia quiere decir crecimiento muscular. Para el que no sabe el término, lo aclaro. Entonces, es más importante controlar la carga durante todo el recorrido que ir directamente a subir la carga como avance personal. Vamos por ahí. Ahora sí terminamos la vuelta. Ahora terminamos la vuelta. Si quieren, podemos hacer un minuto de planchita. Me calculo que les encanta hacer la plancha, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al corte sin la plancha. Sé que la odia. Pero la odiamos. Pero ¿sabés qué? Ahora que lo dijiste, me voy a desafiar a mí misma. Y me voy a aguantar la plancha. O sea, nos vamos a ir los tres haciendo plancha. Me miró porque dijo, pensé que iba a decir que no. No, no, no. Yo las hago. Si las hay que hacer, las hacemos. Todos estos ejercicios que marcaste hoy, me encantó que hayas venido. La idea es que una vez marcados, le den tres vueltas sin pausa. Sí. Esto tiene que ser una horita de entrenamiento. Por eso eran 15 minutos, una horita. Cuatro vueltas, una horita. Paren, vamos al piso. ¿Nos vamos con la plancha? Sí. ¿Plancha alta o baja? La que te guste más. Baja. Bien. Vamos todos por la baja. Siempre más difícil. Ahí está. Amigo, gracias por venir. Un genio, la verdad que muy buena la información que le brindás a la gente. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de estar acá. La verdad que para mí es un lujo. Y también compartir con un amigo de tantos años esto es mucho más lindo. Qué divertido charlar haciendo plancha, ¿no? Escuchame, para mí tenés que venir un día para hacer un Special Power, que son como, sos re para Special Power, ¿no? Sí, sí, sí. Le vamos a meter. Le metemos, no hay ningún problema. Escuchame, espero que estés haciendo plancha vos también en tu casa. Nosotros nos vamos a ir al corte. Aprovechá el corte, metele esas... No, no vas a llegar las tres vueltas, pero una vueltita sí podés meter. Y a la vuelta estiramos juntos. Vamos, nosotros seguimos. Sigue, sigue.